¿Qué tal chicos? Soy el profesor Luis, estamos aquí en tu clase de RM. Vamos a iniciar para los alumnos de tercera grade primaria. Y el tema que vamos a ver es las cruces y restas. Ya, como vemos aquí, estas cruces y restas con fracciones se están realizando, bueno, se van a realizar utilizando las fracciones homogéneas, igual como realizamos las cruces y sumas con fracciones en la clase anterior. Vamos aquí observando, igual tiene el mismo procedimiento, tenemos que ver tanto las filas como las columnas. Acuérdate que las filas, las que están en posición horizontal y las columnas en posición vertical. Entonces, vamos con la primera fila que vemos aquí. Diez sextos menos cuánto me va a dar siete sextos? Tres sextos. Muy bien. Tres sextos. Tres sextos, excelente. Vamos aquí, en la primera columna. Diez sextos menos cuánto nos va a dar cuatro sextos? Seis sextos. Seis sextos. Seis sextos. Muy bien. Seis sextos. Ahí estamos bien. Y ahora seguimos en la segunda columna. Ya hacemos la resta. Tres sextos menos un sexto? Dos sextos. Dos sextos. Muy bien. Dos sextos. Dos sextos. Entonces, podemos ver que aquí también se cumple en esta tercera fila. Cuatro sextos menos dos sextos es dos sextos. Muy bien. Está completo. Vamos aquí en la siguiente. Vamos a completar. Aquí en la segunda fila. Por favor, apaga y prende tu micro para que respondas. Porque escucho mientras que yo estoy explicando o nombrando, tiene que estar tu micro apagado. Solamente cuando tú respondes, lo prendes. Por favor. Veo a alguien que está prendido su micro. Listo. A ver, comenzamos. La segunda fila. Siete octavos menos cuatro octavos. Tres octavos. Tres octavos. Tres octavos. Tres octavos. Muy bien. Tercera fila. Once octavos menos ocho octavos. Tres octavos. Tres octavos. Tres octavos. Tres octavos. Tres octavos. Tres octavos. Muy bien. Vamos a la primera fila. Dieciocho octavos menos cuánto me da seis octavos. Dos octavos. Dos octavos. Dos octavos. Ya listo. Dos octavos. Muy bien. Dos octavos. Ahora vamos a verificar. Dos octavos menos cuatro octavos es ocho octavos. Muy bien. Y seis octavos en la tercera columna. Seis octavos menos tres octavos. Tres octavos. Tres octavos. Correcto. Vamos al siguiente. Muy bien. Vamos acá a resolver la primera fila. Cuarenta y siete quintos menos veintitrés quintos. Veinticuatro quintos. Veinticuatro quintos. Muy bien. Veinticuatro quintos. Listo. Vamos a la primera columna. Cuarenta y siete quintos menos dieciséis quintos. Nueve quintos. Treinta y uno quintos. Treinta y uno quintos. Treinta y uno quintos. Treinta y un quintos. Muy bien. Excelente. Acuérdate, para los que capaz se han olvidado, cuando son fracciones homogéneas, tú tienes que restar los numeradores. Se mantiene el denominador que cinco, cinco, cinco se mantiene, ¿no? Pero el numerador lo restas como un número natural. El cuarenta y siete menos dieciséis lo restas y te va a salir treinta y uno. Muy bien. Ahora acá vamos. Segunda fila. Dieciséis quintos menos ¿cuánto me da siete quintos? Nueve quintos. Nueve quintos. Muy bien. Nueve quintos. Listo. Apaga tu audio, por favor. Estoy escuchando, Buya. Prendelo cuando vas a responder. Seguimos acá en la segunda columna. Veintitrés quintos menos nueve quintos. Catorce quintos. Catorce quintos. Catorce quintos. Catorce quintos, profesor. Listo. Muy bien. Una vez nomás. Dilo una vez nada más. Catorce quintos. Sí, te estoy escuchando. Excelente. Catorce quintos. Apaga tu audio. Muy bien. Vamos a corroborar. Treinta y un quintos menos catorce quintos. Vamos acá en la tercera fila. Es diecisiete quintos. Correcto. Aquí, en la tercera columna, vamos a corroborar. Veinticuatro quintos menos siete quintos. Es diecisiete quintos. Excelente. Entonces, se ha cumplido todo bien. Siguiente ejercicio. Vamos con la primera fila. Cuarenta y cinco tercios menos veinticuatro tercios. Veintiún tercios. Veintiún tercios. Veintiún tercios. Muy bien. Veinticuatro tercios. Muy bien. Veintiún tercios. Ok. Está completo. Vamos a la segunda columna. Veinticuatro tercios menos cinco tercios. Diecinueve tercios. Diecinueve tercios. Diecinueve tercios. Diecinueve tercios. Listo. Vamos con la primera columna para verificar. Cuarenta y cinco tercios menos, ¿cuánto me da treinta y dos tercios? Trece tercios. Trece tercios. Trece tercios. Muy bien. Trece tercios. Excelente. Muy bien. Trece tercios. Ahora aquí vamos con la segunda fila. Trece tercios menos cinco tercios. Ocho tercios. Ocho tercios. Ocho tercios. Ocho tercios. Ocho tercios. Muy bien. Verificamos. Mira. Veintiún tercios menos ocho tercios son trece tercios. Se cumple. Y después treinta y dos tercios menos diecinueve tercios es trece tercios. Se cumplió. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con la primera fila. Treinta y siete séptimos menos doce séptimos. Veinticinco séptimos. Veinticinco séptimos. Sétimos. Veinticinco séptimos. Veinticinco séptimos. Veinticinco séptimos. Un momento, un ratito. Veinticinco séptimos. Veinticinco séptimos. Veinticinco séptimos. Veinticinco séptimos. Veinticinco séptimos. Listo. Seguimos. Segunda columna. Y cuando nos sale. 5 séptimos 5 séptimos 5 séptimos muy bien 5 séptimos 5 séptimos muy bien 12 séptimos menos 7 séptimos 5 séptimos listo, acá 25 séptimos en la tercera columna menos cuánto me da 13 séptimos 12 séptimos 12 séptimos 12 séptimos 12 séptimos 12 séptimos excelente completamos aquí qué número mejor dicho, qué fracción menos 7 séptimos me da 12 séptimos 19 séptimos muy bien 19 séptimos ahora aquí vamos a la primera columna 37 séptimos menos 19 séptimos 18 séptimos 18 séptimos 18 séptimos muy bien 18 séptimos y vamos a ver si se cumple acá en la tercera fila 18 séptimos menos 5 séptimos 13 séptimos 13 séptimos muy bien correcto ya estamos entendiendo todo bien, ¿no chicos? sí sí, profesor ya listo, vamos con la primera fila 24 novenos menos 9 novenos 15 novenos 15 novenos 11 novenos es 15 novenos 15 novenos resta bien 24 menos 9 es 15 se mantiene el mismo denominador acuérdate muy bien vamos acá con la tercera columna 15 novenos menos 4 novenos 11 novenos 11 novenos 11 novenos 11 novenos muy bien vamos con la primera columna 24 novenos menos cuánto me da 18 novenos 6 novenos 6 novenos 6 novenos 6 novenos 6 novenos muy bien excelente muy bien vamos con la segunda fila mira 18 novenos menos qué fracción me da 4 novenos 2 novenos 2 novenos 2 novenos muy bien 2 novenos ahora la última fila 18 novenos menos qué fracción me da 11 novenos 7 novenos 7 novenos muy bien y si vemos aquí la segunda columna vamos a ver si se cumple 9 novenos menos 2 novenos 7 novenos se cumplió listo vamos con el siguiente ajá vamos con el siguiente nos dice la primera fila 93 onceavos menos 33 onceavos 60 onceavos muy bien 60 onceavos excelente excelente vamos con la última columna 60 onceavos menos cuánto me da 48 onceavos 11 onceavos ¿cuánto? 12 onceavos 12 onceavos muy bien 12 12 listo vamos con la primera columna 93 onceavos menos 32 onceavos 61 onceavos 61 onceavos 61 onceavos muy bien 61 onceavos 61 onceavos muy bien vamos con la segunda fila 32 onceavos menos qué fracción me da 12 onceavos 20 onceavos muy bien 20 le quitas 20 te va a dar 12 onceavos excelente vamos acá la segunda columna 33 onceavos menos 20 onceavos 13 onceavos 13 onceavos 13 onceavos 13 onceavos muy bien muy bien 13 onceavos comprobamos 61 onceavos menos 13 onceavos si me sale 48 onceavos excelente completo y bien vamos aquí la siguiente el siguiente cuadro cruz y resta la primera columna 45 onceavos menos cuánto me da 36 onceavos 9 onceavos 9 onceavos 9 onceavos 9 onceavos 9 onceavos muy bien ahora acá arriba en la primera fila 45 onceavos menos cuánto me da 27 onceavos 9 onceavos ¿cuánto? 18 onceavos 18 onceavos muy bien 18 onceavos excelente 45 menos 18 es 27 muy bien listo vamos aquí 18 onceavos en la segunda fila de segunda columna perdón 18 onceavos menos 7 onceavos 11 onceavos 11 onceavos por favor listo ahora vemos lo siguiente vamos con las filas segunda fila 9 onceavos menos 7 onceavos 2 onceavos 2 onceavos 2 onceavos muy bien 2 onceavos listo y la última fila 36 onceavos menos 11 onceavos 25 onceavos 25 onceavos 25 onceavos muy bien excelente y mire comprobamos con la última columna 27 onceavos menos 2 onceavos sale 25 onceavos correcto vamos con el último ejercicio a ver tenemos aquí la primera fila 116 setenta y ocho vamos a ver setenta y ochoavos menos 32 setenta y ochoavos ¿cuánto sale? 84 84 84 muy bien a ver vamos a ver acá 84 vamos con la última columna vamos a comprobar de una vez a ver 84 78 menos 23 78 muy bien es 61 78 muy bien vamos aquí en la segunda fila ¿cuánto sería? 25 78 novia 278 98 aquí cuánto va en la segunda fila 2 28 muy bien acá es la resta 25 78 menos 2 78 23 78 vamos aquí ahora con las columnas primera columna que está aquí 116 78 menos 25 78 91 71 71 78 muy bien 91 78 vamos con la segunda columna 32 78 menos 2 78 30 30 30 por favor 70 78 muy bien excelente y comprobamos mira 91 78 menos 30 78 sale 61 78 entonces sería todo correcto y eso sería la clase de RM para todos 들이 70 80 200 24 70 80 Gracias.